... Bueno, primero quiero destacar la concurrencia, ¿no es cierto? Esto ha sido muy importante, teniendo en cuenta que la presencia de los compañeros ha sido masiva y hemos debatido la problemática, no solo del sistema universitario, nuestra relación laboral, sino con mucha preocupación lo que estamos observando como futuro político desde un modelo de país que se viene gestando ya, más que gestando, se viene llevando a la práctica del gobierno nacional, que lógicamente nos pone a los trabajadores, en primer lugar, no solo a los no docentes, sino a todos los trabajadores argentinos, en una situación bastante delicada, ya que se habla concretamente de modificación de la relación laboral, de los convenios colectivos y también de las propias organizaciones sindicales. Hoy hay unos sectores que ya hablan de 5.000 millones de pesos de recorte, lo que sin duda a la universidad la pone en jaque porque ya el presupuesto actual no es suficiente, con una restricción de ese tipo, cualquiera que fuera, la pondría en riesgo. También debo decir, no es cierto, que este congreso ordinario, uno de ellos que hemos realizado, va a elegir las nuevas autoridades para el próximo periodo. Todo ha puesto ya de manifiesto que tenemos la lista en la cual yo estoy encabezando, ha sido una voluntad de los compañeros por sobre todas las cosas de que yo esté más allá de mi voluntad, que a lo mejor en esto no cuenta mucho, lo que cuenta es nuestro representado, nuestro compañero y ellos han decidido que sea así. Era una época complicada, con un gobierno complicado, que estamos al frente de una posible flexibilización laboral, que estamos frente a un posible ataque al sistema universitario, a la educación pública, así que en definitiva es una época complicada para estar en el sindicalismo, no lo fue hace unos años, en este año sí lo es, hemos aprendido muchísimo. Creo que hoy asume la nueva secretaria de Políticas Universitarias en el Ministerio de Educación, es una persona, primero que nada, muy conocedora del sistema universitario, y además por nosotros muy respetada. Dania Tabela es una persona que desde el primer momento que estuvo en el Ministerio, no en esta etapa, sino hace ya unos cuantos años, yo estimo que alrededor de 20 años atrás ya estuvo en función en el Ministerio, y siempre tuvo la misma actitud, por lo menos con los trabajadores no docentes. Creo que para ustedes, que esta es una buena oportunidad que me dan, comunicarme con los compañeros de La Rioja, es que por primera vez, no es cierto, la Secretaria General, en este caso Alicia Luna, va a integrar la conducción de nuestra Federación Nacional, que para mí me llena de orgullo, porque Alicia es una gran luchadora, no solo Alicia, sino toda la gente de La Rioja, pero digo, en ella hemos tratado de sintetizar, no es cierto, un reconocimiento a quienes no bajaron los brazos nunca en los momentos difíciles, y fueron parte, no es cierto, de la solución que se le pudo encontrar a la universidad. Esto es histórico, lo que hoy estamos viviendo es histórico, porque por primera vez, un compañero de La Rioja, forma parte de la Mesa Ejecutiva Nacional, y Alicia es la segunda vocal titular, por lo tanto tiene un lugar muy importante en esta Mesa Ejecutiva, un lugar que se lo ha ganado, se lo ha ganado con su lucha, se lo ha ganado con su militancia, entonces, bueno, todos los compañeros, incluso ustedes, hemos venido a acompañarla, a ella y al compañero Farina, en esta reelección, que para nosotros significa mucho, porque es la federación la que nos sostiene como no docentes, entonces, la verdad que es un día de muchísima alegría. El día de hoy, ser parte de la Mesa Ejecutiva de la FATUN, es una cosa muy fuerte, muy grande, en lo personal, porque significa que algo estuvimos haciendo bien, que algo podemos aportar, lo conozco al compañero Nelson Farina, sé que nunca va, porque sí, a algún lado, y si no se ha tenido en consideración, es porque cree que algo podemos hacer. Es muy importante esto, y bueno, y ella siempre ha tenido ese liderazgo que nosotros seguimos, tratamos de seguir y poner de nuestra parte también para seguir sus pasos, ¿no? Hemos traído mucha gente, muchos jóvenes, y bueno, creo que hemos dado un buen ejemplo de que trabajamos todos unidos y se ha visto. Como Johanna, como universidad, es la primera vez en la historia que logramos estar dentro de la Mesa Ejecutiva de la FATUN, digo, no ha estado en ningún sindicato de nuestra universidad jamás teniendo esta posibilidad. Y esto habla de que nuestra realidad, Johanna, ha tenido un cambio fuerte. A partir del 2013 ha crecido muchísimo nuestra universidad, nuestro sindicato, por supuesto, y a partir de ahí viene este reconocimiento. Esto yo también lo tomo en lo personal porque me toca, la Secretaría General del Sindicato soy yo, me ha tocado eso, pero en general tiene que ver con todo lo que viene detrás. Con cómo trabajan los compañeros, cómo avanzamos, cómo hemos crecido. Imagínate lo que ha pasado hoy en el Congreso, la cantidad de compañeros que se sumaron, y se sumaron para compartir un momento especial, para compartir algo que entendíamos que era absolutamente histórico, y se sumaron antes, inclusive, de saber que quien les habla iba a estar como candidata y luego, bueno, electa, como dentro de la Mesa Ejecutiva de la FATUN. Con una cosa que no sabíamos, pero que igual nos llena de una alegría inmensa, y que creo que la estamos viviendo de esa manera, ¿no? En lo que tiene que ver con lo personal y colectivo para nuestro sindicato, para nuestra universidad, para nuestra yoja, que también cada vez va visualizándose de una mejor manera. Gracias. 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 Gracias.